Con festejos y música esta mañana se dio inicio a los Juegos Deportivos Escolares 2012, el cual contará con la participación de colegios de todo el país, con la finalidad de incentivar el deporte. Estamos trabajando para que haya la mayor participación posible de colegios públicos y colegios privados. Tenemos 10 disciplinas en el campeonato, además volei, fútbol, tenis de mesa, tenis de campo. Tenemos además futsal, tenemos en total 10 disciplinas. Tenemos un compromiso de tener una educación integral y eso también implica el desarrollo de un cuerpo sano, en donde los jóvenes puedan desplegar no solamente el deporte, sino la educación física en general. Y con los valores que trae el deporte, el trabajo riguroso, el competir con reglas, el saber que se gana compitiendo y que el que pierde puede aprender la disciplina y el esfuerzo que significa el deporte. La inauguración de estos Juegos fue realizada por el presidente de la República, Ollantumala. ¡De práctica, un raro, los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2012-2012! Sergio Marcarián, entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, también estuvo presente en la inauguración de estos Juegos que durarán hasta noviembre de este año.